Quédense acá que ya vuelvo. ¿Por qué si en ninguna ruta del país se puede ir a más de 130 kilómetros por hora, venden autos que alcanzan los 200 kilómetros o más? ¿Y por qué cuando nos vamos de vacaciones queremos llegar a Mar del Plata en menos de 4 horas? ¿Mirá que estábamos de vacaciones? Mar del Plata. Podríamos darnos una escaparita a este pinde, ¿no? Verde, pasar. Amarillo, precaución. Rojo, detenerse. Es muy difícil entender este código. Yo soy chiquita y yo lo entiendo perfectamente. Corre, que no ve que no puedo pasar. ¿No serían más probantes los conductores si en todos los autos estuvieran colgadas las estadísticas que indican que el año pasado hubo 8.104 muertos para accidentes de tránsito? ¿8.104 muertos? Pero eso nunca nos va a pasar a nosotras, Pauli. ¿No? ¿A dónde van tan apurados? Yo soy chiquita, pero me gustaría llegar a grande. Vamos, que estoy apurado y no llego a ver el partido. Ah, no, no leía. Decía que pasaba ahí abajo. Vamos rápidamente a la segunda parte de la Semana del Campo. Ya vimos lo que había pasado durante toda la semana. Nos faltan dos días. El de ayer y el de hoy. Martes primero de abril, pese al discurso de ayer del Ministro de Economía y de la Presidenta, sigue el conflicto contra el campo. Detrás de la Casa Rosada hoy hay una convocatoria multitudinaria para apoyar las medidas del gobierno. Esta nota no empezó así, sino que empezó de esta manera ayer en el Salón Blanco. Ahí estamos escuchando a la Presidenta pedirle a los productores que hagan la protesta, pero al costado de las rutas. Yo les pido que por favor dejen transitar a los camiones y además que por favor también se piensen como parte de un país, no como propietarios. No es una ban premier, no hay pochoclo, ni tampoco mucho menos carne ni productos agropecuarios. Son los cuatro principales dirigentes de las entidades del campo que están prontos a escuchar el discurso de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El campo en los últimos cinco años anduvo bastante bien, ¿no? Podrían haber puesto un plasma aunque sea, ¿no? Esa es la modestia de los pequeños productores aquí. Acaba de terminar el discurso de la Presidenta y los cuatro dirigentes de la entidad del campo están dispuestos a hablar. El gobierno ha sido muy duro con el campo, ha ratificado las medidas, ha propuesto bajar las atenciones a los pequeños productores y ha pedido que levanten los cortes de ruta. Usted desde la Sociedad Rural Argentina, como presidente de esta entidad, ¿a quién representa? ¿A los pequeños productores o a los grandes productores y terratenientes de la Argentina? Bueno, en la Sociedad Rural, si usted tiene una hectárea de campo, puede ser socio. Pero no cuenta que la Sociedad Rural apoyó el golpe de 30 en el 76. ¿Qué plan tiene para este gobierno, la Sociedad Rural? ¿Qué plan tiene para este gobierno? Que se apoye la producción, que se eficientice. El vicepresidente de la Sociedad Rural dijo, hay que fijarse el color de piel de los piqueteros. ¿Qué quiere decir eso? Está por ahí, está por ahí. ¿Cuánto nominaría que se pone el color de piel? Decirle qué color de piel tengo, claro. Eduardo Buzzi, ¿a quién representa usted? Pequeños y medianos productores. ¿Qué lo lleva entonces a sentarse en la mesa con dirigentes como el presidente de la Sociedad Rural, que históricamente han representado a los grandes terratenientes de la Lloroquía Argentina? No nos suene el amor, sino el espanto. Si el gobierno dictara medidas para que los grandes productores pagaran más que los pequeños productores, ¿usted cómo tomaría esto? Lo hemos pedido desde hace años. De acuerdo al traste, son los azotes. ¿No cree que el gobierno, con el discurso de hoy, intentó acercarse más a los pequeños productores? Sí, se intenta acercar más a los pequeños productores. ¿Sabe el gasoil que gastamos en la ruta para explicar que éramos distintos? Así que por fin nos reconoce. El problema es que ahora además lo resuelvan el problema. Firmar una resolución donde las retenciones de los productores más chicos sean claramente distintas a las retenciones de los pules de siembra, los fondos de inversión y todos los ñatos que se están quedando con toda la tierra en Argentina. ¿Qué te siente pasar de ser un dirigente de la oligarquía, de la aristocracia argentina, a pasar a ser un líder piquetero? ¿Cómo es esa transformación? Cuénteme. Muy difícil, no estoy para mí. Después de un día de pensar... Lo que critiqué de los piqueteros era la cara tapada y los palos en la mano. Si llamamos piqueteros a la gente que se reúne en un lugar para hacer una manifestación, siempre que no obstruyan los derechos de los demás. Miren cómo ha cambiado la Argentina, que la sociedad rural argentina defiende los piquetes. Miren lo que hemos llegado, Miguel. 5 de la tarde y por las distintas avenidas que confluyen en la histórica Plaza de Mayo, sigue llegando gente. Ya se puede percibir todo el color de la liturgia.